Buenos días amigos y amigas, bienvenidos a un día más de su espacio favorito de las mañanas, Al Filo. Hoy tenemos un contenido muy especial, muchas informaciones, tenemos invitados de lujo que pronto ustedes verán. Así que reiterarles que nos sigan en todas las plataformas digitales, Al Filo RD, bienvenido. Buenos días, comenzamos. Ex Procurador General de la República, Yanalai Rodríguez, se defiende y dice que el Ministerio Público no quiere justicia sino venganza. Pleitos entre transportistas por la asignación de los corredores de transporte público a los empresarios. Aprobación del proyecto de ley de Arancel Estazacero irrita a los diputados de oposición. Resolución y que favorece a trabajadoras domésticas encuentra rechazo en la clase media. Bueno amigos y amigas, una noticia que está que pica y se extiende. Es la resolución que ha emitido el Ministerio de Trabajo donde ellos están planteando que a las trabajadoras domésticas se les pague a partir de ahora la cesantía, el tema de las vacaciones y que se le tiene que poner un horario de ocho horas. Bueno, yo que puedo decir que tengo ese servicio en mi casa, pues decirle al ministro que él tiene que revisar la ley porque la ley ya contempla las vacaciones. Y yo creo que todo el que tiene un servicio cumple con eso. Si no se la da, que se vayan, pues se la pagan. Pero ese no es el caso. El caso que ha venido a empeorar el asunto es el tema de pagar cesantías y el tema de la incorporación de pagar la TSS. Cuando tú lo que eres un trabajador también, no una empresa. Eso va a generar y ha generado mucho debate en la población Durán porque la clase media ahora mismo está al grito porque no sabe cómo lo va a hacer. Y que si tú calculas que una trabajadora doméstica te trabaje ocho horas, calcula que se levantan a las seis de la mañana, su jornada laboral terminaría a las dos de la tarde. O sea que para cuidarte los niños de dos de la tarde a seis o ocho de la noche tendrán que pagarle horas extra. Y aparte de eso, pues ya ustedes saben que habrá que aumentar. Yo sí creo que las trabajadoras Durán para pasar contigo debería. Yo estoy de acuerdo que se le deben garantizar el derecho. Ahora yo creo que el Estado debe garantizar y crear un modelo mixto. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones sociales. Ahí está el Senasa, ahí están otras instituciones. Entonces lo que tenemos que hacer es un plan, un levantamiento nacional donde se incorporen estas señoras, estas muchachas, y se les dé garantías de derecho, que el Estado lo cubra y que no le carguemos más el dado, señora, a la clase media, porque si no, por ahí viene la canción de Johnny Ventura. Ariel, me escriben por aquí que dice el ministro, el ministro de Cannes le robó el proyecto a la diputada Ivania Rivera. Es un proyecto que fue planteado por la diputada Ivania Rivera de la Fuerza del Pueblo. La verdad, uno tiene que ser justo. Yo creo que las trabajadoras domésticas son merecedoras. Las trabajadoras domésticas te abandonan muchas veces la familia para cuidarte la tuya. Es justo también que las trabajadoras domésticas reciban vacaciones, que las trabajadoras domésticas reciban su asistencia médica. Y ante todo porque uno tiene que pensar que son trabajadoras, son las personas que están al día a día, son las personas, son las madres que muchas veces sustituyen a la madre, que cuando la madre sale a trabajar son ellas que se quedan cuidándote los hijos. Como tú me explicas, como tú me explicas, es una gente que gane 25 mil pesos. No, pero está bien, Ariel. Que la está pagando ya 15 a un servicio. Ahora va a tener que pagar hora extra. Escúchame, Ariel. Pero también ellas son también merecedoras de un salario mucho más justo. ¿Y por qué no se lo dan a los maestros? ¿Y por qué no se lo dan a los maestros? ¿Y por qué no se lo dan a los maestros? Si el Estado Dominicano, que dueño de todo el dinero, no lo hace con la policía, no lo hace con las enfermeras, no lo hace con los maestros que andan marchando por ahí, porque la clase media tiene que hacerlo con la trabajadora. No estoy diciendo que no. ¿Por qué esa tarjeta de su pera? Dejando por ahí clonada, no se la ponen a la trabajadora doméstica. Vamos a un censo, vamos a un censo y vamos a levantar donde están esas mujeres. No es que esto es un abuso, es un gobierno enemigo de la clase media. Y yo le creo ya lo que dijo Johnny Paul. Se están vengando de la clase media porque lo dejó fuera de 16 años. No, por ese enemigo puede declararle derecho a las trabajadoras. Tú no lo puedes poner que es un enemigo de la clase media. Pero eso lo pueden dar. Yo creo que las trabajadoras son merecedoras de un salario mucho más justo, de hora más justa y de respeto más justo. ¿Y por qué no se lo da el Estado? Bien, señores, en esta semana hubo una estrategia de parte del presidente de los diputados, Pacheco, para tratar de pasar la ley donde se van a eliminar los aranceles, algunos 60 productos que en realidad el pueblo dominicano necesita que bajen de costos. No sé si es una estrategia del gobierno porque también los empresarios están resistiendo a que si quitan los aranceles, sus empresas se van ahí a la quiebra durante estos meses, porque va a ser por varios meses, algunos cinco meses o seis meses, para que el costo de los productos lleguen a la ama de casa, a los ciudadanos mucho más baratos. Pero en la Cámara de Diputados hubo un subterfugio, así como lo menciona Ariel. Al principio no pasó, pero luego pasó. Pacheco montó una estrategia, pero al final... Pero Ariel, al final la estrategia de Pacheco funcionó porque lo aprobaron con 99 votos, pasó el proyecto. Bueno, mira, a propósito de eso, Durán, el Partido de la Liberación Dominicana se pronunció y bueno, a mí me causó hasta risa escuchar lo que decía el miembro del Comité Político, Johnny Pujols, que si es que el presidente de la República se está vengando del pueblo dominicano porque lo dejaron 16 años en la oposición y realmente ha coincidido con la voz de grito que ha dado el empresariado dominicano, porque cuando tú ves esa lista de productos, la gran mayoría de esos productos son de producción nacional. Entonces, esa ley que va a eliminar los aranceles para la exportación, al final va a beneficiar un grupito muy pequeño de exportadores y va a perjudicar bastante a los productores locales, lo que eso va a crear una gran recesión económica en muchas provincias del país y lamentablemente, como lo dicen algunos economistas, eso tampoco va a resolver el tema de los precios, porque ya de por sí esos productos están vendiéndose al mínimo, porque también son parte del derecafta y ya no pagan impuestos. Entonces, ¿qué se busca detrás de esta ley? No lo sabemos, ya lo veremos. La República Dominicana depende o debe construir una soberanía alimentaria que le permita en tiempos de crisis como este y otros que podrían venir asegurar la comida del dominicano y con una ley de esta naturaleza se está afectando. Nuestro partido siempre va a estar en la disposición de trabajar a favor del pueblo y rechazar esta ley es trabajar a favor de nuestros productores. Ante el estado de confusión de cómo íbamos a votar, si con una ley orgánica de mayoría de las dos terceras partes o lo que decía la pizarra de una mayoría simple, ante la falta de legalidad y legitimidad para llevar a cabo esta sesión, nosotros optamos por retirarnos y que el PRM apruebe su ley con lo que implica exactamente el cuestionamiento de cuál es la forma de votación que era requerida para conocer el proyecto. Imagínese usted que saquemos una ley que estamos viendo que según manda el artículo 112 se nos puede chocar con la Constitución y que tengamos que vernos en la obligación sabiendo nosotros lo que está sucediendo de tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Sería una lástima. Bueno amigos y amigas, una noticia tendencia en esta semana ha sido la inauguración del nuevo corredor de la Charles de Gore sumándose a la red vial de corredores a través de la figura del fideicomiso que se ha hecho, estos son corredores similares al de la Nuñez de Cáceres, al que se hizo la Winton Chulchi, próximamente se habla de que ya vendrá uno el 27 de febrero, pero yo tengo una preocupación Durán y es que veo que poco a poco están sacando la onza de circulación a través de estos fideicomisos porque estas rutas que están inaugurando tenían ya ruta de onzas y al mismo tiempo que se van incorporando estas guaguas están sacando el sistema de transporte público. Una cosa que también causó mucho revuelo fue las declaraciones de Pérez Figueroa quien pues dijo que estas rutas están cometiendo ilegalidades debido a que no se están licitando porque la ley de tránsito pues es muy clara diciendo que se pueden hacer los fideicomisos pero que esas empresas que ganan esos fideicomisos deben ser por licitación no como se está haciendo ahora que simplemente se designan para pagar favores políticos. Mira Ariel, lamentablemente porque la población de la capital del país se merece mejores transportes, es una pura verdad. Un transporte de calidad, un transporte donde la gente sienta que va verdaderamente bien cómodo pero la charla de gol eso ha sido un caos totalmente los transportistas le han roto los critales a la guagua la verdad es que la policía tiene que prestarle atención al asunto ahí observé al señor Hugo Vera que dijo que no ha visto un hombre convencer a otro hombre no se trata de eso señor Hugo Vera, se trata de buscar la conciliación si ustedes por lo menos están repartiendo los corredores al sector privado porque estamos hablando señores que los sindicalistas ya no podemos mirarlo de los años 80 cuando eran por lo menos transporte público ya son empresarios de transporte los empresarios de transporte se le están entregando los corredores en este caso el corredor de la 27 de febrero se le va a entregar a Juan Ubiere después del desorden de la charla de gol o sea la presión viene por ahí y quienes son los que van a sufrir van a sufrir los ciudadanos porque de que se trata tu me pones una guagua nueva es verdad me pones una guagua nueva pero me va a subir el transporte el pasaje es más caro el pasaje es más caro pero eso no se queda ahí el gobierno está subsidiando esas guaguas entonces porque ese dinero no se invierte en la onza y tenemos un transporte público y de calidad cuál es la cosa qué es lo que hay detrás de eso recuerden señores que los gobiernos del PRD ahora el PRM siempre hacen una con el transporte si no pregúntenle el que no lo sepa qué era el plan Renove bien señores una noticia que también fue comentada durante esta semana fue la declaración que hizo o el careo que hubo entre el ex procurador y la procuradora junta la licenciada Jenny Berenice Reynoso con el ex procurador Jean Alain Rodríguez donde él le contestó de esta manera a la magistrada a la jueza no es justicia es venganza que tienen contra mí porque el mismo constructor que hizo la cárcel de la victoria es el mismo constructor que está haciendo la tercera planta la segunda planta del Senado y por qué no lo tienen aquí sentado bueno palabras van y palabras vienen durante la audiencia que normal Jean Alain está buscando una forma de defenderse Jenny Berenice está buscando una forma de someterlo a la prisión yo creo que hasta que las circunstancias no cambien hasta la coyuntura hasta que la coyuntura no cambie de una manera ya de una manera política judicial Jean Alain va a seguir va a seguir en la prisión parece ser que a Jean Alain le toca un tiempo y una temporada muy larga en la cárcel y realmente yo estoy coincidiendo con Jean Alain en esta ocasión no sé si será culpable si será inocente ya la justicia y la prueba determinarán lo siguiente pero hay algo que se llama la tutela judicial efectiva y el debido proceso en lo que es el proceso penal dominicano y se habla del estatuto de la libertad donde siempre la libertad será la regla y la excepción será la prisión entonces en este caso vemos que Jean Alain cumple con los méritos para gozar de otra modalidad de cumplimiento de medida de coerción ahí está la prisión domiciliaria ahí está la presentación periódica sin embargo vemos que el ministerio público insiste en que él se quede tras las rejas y realmente un caso y él lo evidenció con sus abogados donde él señaló tres puntos muy válidos o sea a mí me están acusando de sobrevaluar una obra pero para sobrevaluar una obra debe haber un ingeniero aquí ¿dónde está el ingeniero? a mí me están acusando de soborno bueno pero ¿dónde está el sobornador? a mí me están acusando de corrupción en el estado ¿dónde están las auditorías? entonces son elementos de prueba que el ministerio público no ha presentado que se jactó durante mucho tiempo diciendo este caso está blindado palabras de Jenny Berenice y sin embargo en esta semana tuvieron que acudir a una prórroga una prórroga porque todavía no han logrado completar los expedientes para formalizar una acusación contra Jan Alain ojalá ojalá que la justicia demuestre su independencia demuestre el debido proceso y que se haga justicia con otros casos vimos que se dio libertad lo hicieron con Baifegroa lo hicieron con el caso de Brecht y en otros casos de índoles muy similares han cumplido han cumplido sus procesos en libertad y realmente ¿por qué con Jan Alain eso no se puede hacer? pero Ariel los jueces también ven televisión leen periódicos saben que Jan Alain intentó salir tres veces fuera del país el mismo el mismo que este se tiene preso el mismo ¿por qué estos muchachos que son acusados de narcotráfico no están presos también y andan en risores? si te gustó este video no olvides darle like al Filo RD y activar las notificaciones recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook YouTube e Instagram como alfilo RD nos puedes escribir al correo programa alfilo arroba gmail punto com